con nosotros. Empezamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, benzina desde sus balcones para alegrar el confinamiento en Colombia. Brasil registra 407 muertos en un solo día por el COVID-19 y supera los 3,000 fallecidos. Perú prolonga el confinamiento del COVID-19 hasta el 10 de mayo. Universidad de Oxford empieza a aprobar vacuna del coronavirus en humano. En el ámbito nacional, 5,746 positivos de coronavirus y 267 fallecidos en todo el territorio nacional. Vicepresidenta informa, integrarán unos 70,000 hogares más a Quédate en Casa. Carolina Mejía asume alcaldía del Distrito Nacional. En el ámbito local, alcalde electo de San Francisco de Macorís toma posesión de su cargo. Salud pública lleva a cabo una jornada de descontaminación en San Francisco de Macorís. También suspenden policías que apresaron hombre que violó toque de queda en San Francisco de Macorís. Esta y otras informaciones luego de la pausa. Usted no se despegue de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa. Sobre todo. Ya entrando con las informaciones en el ámbito nacional, 5,746 positivos de coronavirus y 267 fallecidos en el territorio nacional. Vamos a escuchar las declaraciones. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la compañía. La transmisión del boletín especial número 36 de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Informamos con relación a la plataforma Aurora MSP COVID-19 que el último corte de esta mañana había registrado un total de 204,240 interacciones con ciudadanos del país y del exterior. E igualmente que se produjeron un total de asistencias médicas de 6,913 y el número de emergencias atendidas 275. Igualmente queremos informar de un acuerdo que se ha hecho entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC para la producción de 100 equipos de presión positiva de oxígeno a usarse antes de los procesos de intubación en los hospitales y clínicas nacionales. Informamos igualmente que este acuerdo de las 100 unidades tiene un costo total por unidad de 800 dólares. queremos agradecer igualmente a un conjunto de instituciones que han escuchado la solicitud del Ministerio de Salud Pública y de todo el sector de salud, Policía Nacional y Fuerzas Armadas acerca de la apertura de cajas especiales. Agradecemos al Supermercado Bravo, Hipermercados Olé, Grupo Ramo y a CCN las facilidades que se están presentando a los ciudadanos para la atención a pacientes de edades por encima de los 60 años o que presenten algún inconveniente o dificultad física, motora o mental. Igualmente informamos que en Villa Angelina, donde estaban recluidos 90 personas, 79 están saliendo en estos momentos después de recibir las pruebas negativas de PCR que se le han practicado. Igualmente informamos de un total de 767 personas ya descartadas y recuperadas que deben ser integradas en el nuevo tablero que vamos a estar llevando a cabo acá el próximo lunes junto a los registrados en el boletín que el de alta ha acumulado es de 763 en total como acabo de decir. El número de internamiento y hospitalizaciones que hemos estado siguiendo como indicador es de 623 personas en hospitales, de los cuales 136 están en UCI, 2 fallecimientos y 54 de alta en estos hospitales bajo control. Pasamos inmediatamente a la lectura al boletín epidemiológico número 36. La situación global al día de ayer a las 6 de la tarde era de un total de casos confirmados de 2.002.544.792 personas, de las cuales 73.657 casos fueron nuevos. El número de defunciones globales ascendió a 175.694, de los cuales 6.689 fueron fallecimientos nuevos a nivel global. En las Américas se han reportado 957.402 casos confirmados, de ellos 32.111 fueron casos nuevos. El número de defunciones en las Américas ascendió a 47.812 acumulados y solo en el día de ayer a 3.038 nuevas defunciones. En la República Dominicana el total de casos confirmados es de 5.749, con un total de 206 casos nuevos registrados y el acumulados y el acumulado de fallecimientos 267. La tasa de letalidad descendió a 4.64%, con un total de 763 recuperados y un total de 14.525 descartados a partir del procesamiento de 20.270 pruebas de PCR. El total de aislamientos hospitalarios, hemos señalado que tenemos 623 a la fecha, con un total de 3.653 a la fecha, con un total de 3.653 aislamientos domiciliarios, 763 recuperados, con dos nuevas defunciones, de los cuales hospitalizados tenemos 136 en unidades de cuidados intensivos. El 40% de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional, el 16% a Santo Domingo, el 11% a Santiago, 9% a la Provincia Duarte, 5% a La Vega. La positividad en las muestras procesadas en las últimas cuatro semanas es de 28.6% de manera general. del total de casos confirmados, el 54% corresponden al sexo masculino. La edad promedio de 63 años, por lugar de residencia de los casos, el 87.4%, es decir, 5.024 de los casos se encuentran en 15 municipios ya señalados. Pasamos a dar lectura a la distribución de los casos por provincia. El Distrito Nacional registró en el día de ayer 56 casos nuevos, con un acumulado de 1.457 casos, una tasa de positividad de 22.8, 305 recuperados y no hubo fallecimientos. Asua, un caso nuevo, 25 acumulados, un recuperado y no hubo fallecimientos. Bauruco, cero casos nuevos, 4 acumulados, un recuperado y no hubo fallecimientos. Barahona, dos casos nuevos, 35 acumulados, 5 recuperados y no hubo fallecimientos. Dajabón, cero casos nuevos, 3 acumulados, un recuperado y no hubo fallecimientos. Duarte, 10 casos nuevos, 557 acumulados, 72 recuperados, un fallecimiento. Elías Piña, un caso nuevo, 1 acumulado y no hubo fallecimientos. Espaillat, cero casos nuevos, 162 acumulados, 22 recuperados y no hubo fallecimientos. Independencia, cero casos nuevos, 109 acumulados, 23 recuperados y no hubo fallecimientos. La Romana, cero casos nuevos, 97 acumulados, 8 recuperados y no hubo fallecimientos. La Vega, 26 casos nuevos, 414 acumulados, 36 recuperados y no hubo fallecimientos. María Trinidad Sánchez, cero casos nuevos, 79 acumulados, 5 recuperados y no hubo fallecimientos. Montecristi, cero casos nuevos, 13 acumulados, 12 recuperados y no hubo fallecimientos. Pedernales, cero casos nuevos, 3 acumulados, 0 recuperados y no hubo fallecimientos. Peravia, cero casos nuevos, 37 acumulados, 2 recuperados y no hubo fallecimientos. Puerto Plata, 10 casos nuevos, 185 acumulados. Bien, amigos, ahí escucharon las declaraciones del ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien en el boletín número 36 detalla ya las personas, todo lo concerniente a este nuevo coronavirus, el cual ha afectado a más de 5 mil personas, ya han salido positivos a esta prueba. Señores, ya nosotros pasando a otra información, y es que la vicepresidenta informó que integrarán unos 70 mil hogares más al programa Quédate en Casa. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, anunció que otros 70 mil nuevos hogares ingresarán al programa temporal Quédate en Casa en todo el país que ejecuta el gobierno para mitigar los efectos económicos de la medida para enfrentar el coronavirus. Vamos a escuchar las declaraciones de Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República. Comida y apoyo, no les va a faltar saloneras, los motoconchistas, los taxistas, los chiriperos, organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas que tienen VIH y SIDA, artesanos, buhoneros, vendedores ambulantes y otros más. No hemos permitido politizar el programa y no lo vamos a permitir, ni mucho menos que haya favoritismos ni discrecionalidades. En esencia, su condición de vida, su condición de vulnerabilidad y la informalidad laboral. Escucharon a Margarita Cedeño cuando hablaba de este plan, de este programa Quédate en Casa. La misma enfatizaba que las personas que son beneficiadas con el programa FASE no serán incluidas en este programa Quédate en Casa, que el mismo han hecho un cruce para evitar que una misma familia, un mismo hogar sea beneficiado con ambos programas. Ahí está ya el anuncio formal de estos 70 mil nuevos hogares que integrarán el programa temporal Quédate en Casa. Bien, señores, y ya nosotros continuando con las informaciones en el ámbito nacional, Carolina Mejía asume la alcaldía del Distrito Nacional, convirtiéndose así en la primer mujer que se posiciona en este cargo. Escuchemos las declaraciones de Carolina Mejía. Si así lo hiciere, los municipios del Distrito Nacional y de la República Dominicana en su conjunto se los reconocerán. De lo contrario, le será tomado en cuenta. Queda usted juramentada como alcaldesa del Ayuntamiento del Distrito Nacional para ejercicio de su mandato constitucional correspondiente al cuatrienio 2020-2024. Gracias. Distinguidos regidores que hoy asumen funciones, distinguidos dirigentes de organizaciones políticas, sociales y empresariales, líderes barriales, distinguidas autoridades, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan a través de esta transmisión. Ha llegado el día de asumir funciones como alcaldesa de nuestra ciudad de Santo Domingo. Digo con toda mi fuerza que para mí, estar aquí como mujer electa de Santo Domingo es un privilegio del que estoy consciente. Y en nombre de todos ustedes que me acompañan y los demás en esta misión, les agradezco por su confianza y apoyo. No solo es un privilegio, es también una responsabilidad para con nuestro género, teniendo la dicha de poder seguir el ejemplo de tantas mujeres que a lo largo de la historia han dejado una huella indeleble en el forjado del destino de nuestra nación. Gracias. 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 Vladimir Paula. quien está con nosotros. Vía telefónica. Vladdy. Buen día. ¿Cómo te sientes? Muy buenos días. Arismendi. Buenos días. Para toda la región del nordeste del país. Es contento. Feliz. Una vez más. De poder hablarle a toda esta gran teleaudiencia. Gracias. Que gracias. A un esfuerzo. A una producción. A tu talento. Se ha mantenido ese público firme. Ahí. Eh. Todos los días. Al mediodía. Esperando la fuerza informativa. Eh. Sobre todo. Vlade. Ahí están las imágenes ya. En la. Tu criatura. Tu bebé. Alejandro. Alejandro. Háblanos un poco de. Cómo. 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 Cómo te sientes. Cuéntanos de eso. Así es. Bueno. Esa fotografía que vemos. Ahí en pantalla. Logramos captarla rápidamente. Fue el momento cuando Alejandro. Era ya. Salía. De la sala. De. De. Parto. En un centro clínico. Aquí en San Francisco de Macorís. De. Donde de manera satisfactoria. Eh. Bendecido. Primero por el todopoderoso. Que estuvo ahí en ese quirófano. Donde más de seis médicos. Estuvieron. Eh. Tratando. El parto. Participaron en la cirugía. Eh. De mi amada esposa. Y Dalmis. Y para que todo. Hasta el momento. Gracias a Dios. Saliera positivo. Ahí está. Alejandro. Vladimir. Al momento de salir. Y nosotros. Como padre. ¿Verdad? Feliz. Es contento. Inmediatamente. Logramos. Rápidamente. Tomarle. Capturar. Esas imágenes. Para. Difundirla. Al mismo tiempo. ¿Verdad? Eh. Dar a conocer. Porque nosotros. Sabemos. Estamos conscientes. De que. No debemos al público. De que. Somos. Principalmente. Un ser humano. Y si se puede decir. Una figura. Que no debemos. Al público. A toda la población. Por ende. Tenemos el compromiso. De mantenerles. También. Informado. Acerca de lo que está. Ocurriendo. Con nosotros. Con nuestra vida. Con nuestro estado. De salud. Sabemos. La gran preocupación. Todas nuestras personas. Nuestros seres queridos. Han mantenido. Se han unido. En oraciones. En eso. Yo quiero. Agradecer. Profundamente. A Arismendi. A todas. Esas personas. Que de una forma u otra. Siempre estuvieron. Presente. O siempre. O se han mantenido. Porque todavía. Eh. Aunque. Antes de ayer. Yo publiqué. Que. Finalmente. Habíamos vencido. Habíamos ganado la batalla. Eh. Contra el COVID-19. Y. Y decíamos. Que se mantuvieran. También las oraciones. Justamente. Eh. Por mi esposa. Todavía. Permanece. De manera positiva. Con este bispo. Pero que iba a dar a luz. A nuestro. Alejandro. Finalmente. Eh. Todo poderoso. Derramó. Su sangre. Bendita. Sobre. Sobre esa sala. Para que. Nuestro pequeño. Alejandro. Pudiera salir. Como vemos las imágenes. Ahí. Lleno de vida. Bueno. Nosotros. Felicitarte. Por esa bendición. Esa criatura tan hermosa. La vida le ha regalado. Eh. A ustedes. Eh. Nuestro. Saludos. Y nuestras felicitaciones. Tanto a ti. Como a nuestra querida amiga. Hidalvis. Así es que. Felicidades. Para. Muchísimas gracias. Arismendi. Yo quiero recordarle. A todas las personas. Que ya. Es resaltar. Verdad. Y valorar el trabajo. Destacar. Eh. Tu talento. Sin dudas. Un joven. Eh. Muy próspero. En la comunicación. De San Francisco. De Macorís. Y auguramos. En ti. Grandes. Éxito. En la comunicación. Pues tú has demostrado. Seguir. Justamente. Por la línea. Que. Que nosotros. Hemos conducido. Este espacio. Agradecer. De manera muy especial. Eh. La preocupación. Y que siempre. Ha estado atento. Activo. Y justamente. Para que el público. Se entere. De. El comunicador. Abogado. Yerjan. Antiguo. A quien. Siempre. Siempre. También. Ha permanecido. Con nosotros. Dándole. Esa mano amiga. Tratando. De enterarse. De nuestra situación. Y que al mismo tiempo. También. Eh. Se le pueda informar. A todos los amigos. Televidente. Así que. Ya. A partir de la próxima semana. Porque hay mucha gente. Que ha estado. Preguntándonos. Que cuando. Nos. Nos. Cuando volvemos. A las labores. Bueno. Permítame decirle. Que. La próxima semana. Ya. No le puedo asegurar el día. Pero. La próxima semana. Estaremos. Una vez más. Eh. En su fuerza. Informativa. Sobre todo. Buenas tardes. Pues. Muchísimas gracias. Ahí. Escucharon. Con a. Vladimir Paula. Quien conduce. Este espacio. Por. Muchos. Años. Y. Hoy. En día. Tanto. La familia. Se llena. De. Satisfacción. Y. De júbilo. Con la llegada. De esa. Hermosísima. Criatura. Que ustedes. Pueden ver. En la pantalla. De su televisor. Así es que. Felicidades. Para. Esa. Magnífica. Pareja. De su esposo. Bien. Señores. Nosotros. Ya. Continuando. Con las informaciones. En el ámbito local. Tenemos. Que la policía. Suspende. A los agentes. Que. Apresaron. Al hombre. Que violentó. El toque de queda. En San Francisco. De Macorís. Nosotros. Recordamos. Que estas imágenes. Recorrieron. Le han dado. La vuelta al mundo. Debido. A este. Apresamiento. De este hombre. El cual. Estaba. Violentando. El toque de queda. Y. El mismo. Alegaba. Que andaba buscando. Alimentos. Esto ha. Generado. Una serie. De situaciones. Y opiniones. En las redes sociales. Muchas personas. Mostraron. Su desacuerdo. Por el apresamiento. De este hombre. Y fíjense. Como ya. Esto ha causado. La reacción. De que. Se vea. La necesidad. De. Ya. Suspendieron. A estos. Policías. Los cuales. Nosotros. Realmente. Entendemos. Que. Si bien. Fue cierto. Que la manera. De. De apresar al hombre. No fue. La. La. La mejor. Así. Nosotros. Nosotros. Entendemos. De que. Suspender. A estos. Agentes. Tampoco. Fue la mejor. Pues. Ahí. Hay. Varios. Los elementos. Que se pueden. Observar. En sus pantallas. Lo primero. El ciudadano. Nosotros. Entendiendo. La situación humanitaria. En la que se encuentra. Pero el ciudadano. Está violentando. El toque de queda. Lo segundo. Lo pueden observar. En las imágenes. Sin ningún tipo. De mascarilla. Sin ningún tipo. De protección. Y. Lo tercero. Es que se está resistiendo. A un arresto. Verdad. Y nosotros. Eh. Debemos. De. Primero. Respetar. Las leyes. Ante todo. Nosotros. Entendemos. La situación. Humanitaria. En que vive. Quizás. Esta persona. Y otras personas más. Pero nosotros. Entendemos. Que si bien. No fue la manera correcta. De suspender. A estos. Agentes. Los cuales. También están. Arriesgando su vida. Para. Mantener. El orden. En esta ciudad. Así es que. Esta es la situación. Que se ha dado. Con estos agentes. Ya el mismo jefe. De la policía. Anunció. La suspensión. Señores. Lamentablemente. No tenemos tiempo. Para más. Será hasta el lunes. Cuando. Retornemos. Con más. De su fuerza. Informativa. Sobre todo. Bye bye. Y feliz. Fin de semana. No. 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 No.